Hola, me llamo Paloma, tengo 19 años, he estudiado marketing y publicidad en e-escotes baixes en Alcoy y bueno yo vine a Francia ahora mismo estoy en una empresa que se llama Casisium en un pueblo de aquí al lado y básicamente lo que hago es pues estoy en contacto con el cliente hago visitas guiadas degustaciones y también llevo un poco las publicaciones de Instagram he conseguido venir aquí he encontrado este estas prácticas de Erasmus gracias a la relación que tienen el IESCOTES BAIXES junto con el Instituto San Josef que cuando yo vine aquí me acogieron súper bien tanto los profesores como la junta directiva y bueno creo que lo más difícil o sea recomendaría mucho Dijon porque es un pueblo es una ciudad tranquila pero hay muchas cosas para hacer además es muy bonito y muchas cosas para ver y lo más difícil creo que es el tema de la comida sobre todo si no tienes cocina o acceso a nevera y todo esto entonces yo recomiendo que hay muchas cosas que vienen así tipo envasadas al vacío y recomiendo tirar por eso para poder comer relativamente bien gracias